El 11 de diciembre de 2021, Alonso Garro ingresó grave al hospital Escalante Pradilla aquí en Pérez Celedón. Durante la mañana de ese sábado, tuvo un accidente con una cortadora de zacate que le costó la amputación de una de sus piernas. Casi tres meses después, ese muchacho de 24 años, vecino de Pilón de Changena en Buenos Aires, hasta juega fútbol. Este lunes conversó con TV Sur Pérez Celedón y nos relató una historia que comenzó con aquel día trágico y terminó con un joven lleno de vida, de sueños y que mira hacia adelante. Fue un día bastante difícil en mi vida, no esperé que tuviera un giro de 360. Así, siempre piensas que no te va a suceder nada, la verdad fue bastante difícil. Un día que creo que nunca olvidaré, seguirán en mi memoria lastimosamente para siempre, pero siempre veo las cosas de una manera positiva y sé que eso no ha terminado aquí, no terminó ese día. Alonso recuerda que ese día comenzó a trabajar como muchas otras veces. Sí, ese día estaba desempeñando mis labores en la finca de mi tía, de mis patrones y como a las 7.55 de la mañana estaba empezando prácticamente y caía la máquina. Fue un día trágico, pero como le digo, no se ha terminado la vida, aquí estamos por lo menos para seguir hacia adelante. Tras el traslado de urgencia comenzó su paso por dos hospitales. Aquí en el escalante estuve cuatro días, después me trasladaron al hospital del trauma, a San José, donde estuve 24 días y un 7 de enero me dieron la salida ya del trauma. Fue bastante rápido la recuperación y teniendo el apoyo de mi primo, de Alvin, que ya había vivido una situación igual hace 12 años atrás, entonces por ahí también tenía ya el apoyo de él y sabía cómo reaccionar a este tipo de cosas, entonces más que todo fue a la sombra de él a la que me apegué. En ese 11 de diciembre, una llamada telefónica fue la diferencia para evitar una tragedia. La verdad cuando luché, porque estuve hora y media solo, en esa hora y media que estuve solo, sin ayuda, sin nada, pensé que no iba a salir de eso. Estaba ya a punto de desfallecer, de desmayarme, cuando entró la llamada de mi madre, que fue lo que me despertó al instante, pero ya de hora y media luchando contra la máquina, pensé que sinceramente, piensas que ahí se acabó todo, te vas a morir y fue un momento, como te digo, muy muy difícil, la verdad. Luego de estos meses, Alonso es claro que su situación fue difícil, pero desde el primer día lo tomó con mucho positivismo. Siempre he pensado que hay que ver el lado positivo de las cosas y siempre pienso que Dios tiene un propósito para todo, ¿verdad? Como te digo, ese día no terminó, sino que empezó otra vida aparte. Tal vez lo que me ayudó fue que desde el momento que caía la máquina, ya yo sabía lo que iba a suceder, o sea, que iba a perder mi pierna. Entonces, ahí tenía dos caminos, ¿verdad? Como quien dice, o me aguevaba o seguía adelante. Y ahí al final decidí no tomarlo como algo tan malo, sino como un tema de superación y empezar una vida totalmente aparte del Alonso que ya con dos piernas, que no piensas que lo vas a perder, que piensas en ese momento que eres invencible, que no vas a perder nada, pero al final ahí está la vida para darte lecciones. Siempre va a estar la vida para darte lecciones, pero solo tú decides si te levantas o sigues quejándote. Sus deseos de salir adelante tienen una motivación muy clara. Mi familia. Hacía un mes y un poquito había perdido a mi padrino y pasó lo del accidente. Han sido momentos muy difíciles para mi familia, para mí. El hecho de haber perdido en menos en un mes a mi padrino y pasó lo del accidente, un mes y medio prácticamente. Fue muy duro y ver la motivación y el apoyo de mi familia y saber que él está desde ahí arriba protegiéndome, entonces fue lo que me motivó a seguir adelante. Su recuperación fue tan rápida que en este momento hasta juega fútbol. Sí, gracias a Dios me tomaron en cuenta, ellos me tomaron en cuenta un partido que hicieron ayer de exhibición donde vivo yo, en Pilón de Changuina. Y gracias a Dios pudimos volver a hacer lo que nos gusta y ver que no hay limitantes, que todos los limitantes están en tu mente. Así tengas una o las dos piernas o una mano, ver personas igual que vos, que les falta una pierna y ver la motivación con la que siguen, te motiva a seguir adelante, la verdad que sí. Este joven aprovechó nuestras cámaras para enviar un mensaje. A esas personas les digo que ahí no ha terminado, que apenas está empezando, hay una vida aparta de eso y hay que seguir luchando. No porque se perdió una pierna, quiere decir que se perdió la vida, la vida sigue, es bella y solo nosotros decidimos cómo vivirla. No hay que agüitarse, es duro, sí, muy duro, estoy de acuerdo, pero la vida sigue adelante. Tomen el ejemplo mío o de mi primo, él ya tiene sin una pierna haber logrado formar una gran familia y ahí está, siempre hay que seguir positivos hacia adelante y con la fe en Dios. Alonso está en terapia, pero con toda la ilusión de que lo mejor para su vida está por venir.